El día de hoy, aquí en México, adelantamos la fiesta de la Epifanía, que debe celebrarse el 6 de enero, fiesta conocida popularmente como Fiesta de los Reyes Magos. En los países donde se puede celebrar festivamente el día 6, se hace la celebración litúrgica el día 6, como es allá en el Vaticano. En México hace muchos años que ya el 6 de enero no es festivo y por eso adelantamos hoy litúrgicamente la celebración. Mañana, 6 de enero, será como siempre la fiesta de los niños y de las niñas que reciben regalos de los Reyes Magos. En esta Eucaristía los tendremos presentes a todos ellos, niñas y niños, que merecen de todos nuestro respeto, nuestro cariño y también merecen como el niño Jesús los mejores regalos. La fiesta de la Epifanía, o como dije, la fiesta de los Reyes Magos, tiene muchas enseñanzas. Voy a destacar dos. La primera es la fiesta de la universalidad del mensaje de Cristo. Cristo no nació solo por aquellos que serían sus seguidores, no solo por aquellos que aceptarían ser parte de la comunidad cristiana. Él nació por todos los hombres sin excepción y por eso estos magos representan al mundo entero, representan a todos los hombres de todas las razas, lenguas y pueblos. Estos magos que vienen de Oriente a conocer y adorar al niño Jesús. La manera como ellos llegan es precisamente lo que Cristo regala a la humanidad, orientación y luz. La estrella simboliza la orientación, el rumbo. Antiguamente, la gente para conocer los puntos cardinales, norte, sureste y oeste, estudiaba la colocación de las estrellas y sabía el rumbo. Pero, gracias a Dios, se pudo inventar después la brújula, porque habiendo días nublados, no era fácil saber la orientación. Y ahora tenemos el bello GPS que nos ayuda también a orientarnos. Qué importante es saber el rumbo, no solo el rumbo físico geográfico, sino el rumbo de la vida. Y esto es lo que hoy celebramos. Cómo en Cristo hay orientación para la humanidad. Los hombres y mujeres de todo el mundo, mirando al niño Jesús, conociendo su evangelio, saben el camino del bien. Pero también, la estrella emite luz en las tinieblas. Cristo es la luz del mundo. Cristo ilumina la vida. Le da esperanza a los hombres y mujeres. Nos ayuda a entender cómo cada persona ante Dios es grandiosa. No hay unos de más valor y otros de menos valor. Todos, hombres y mujeres, de cualquier raza, de cualquier lengua, de cualquier país, cualquiera que sea la condición moral o la condición física, todos somos de la misma dignidad. Y estos simbolizan los tres regalos que recibió el niño Jesús. Oro, incienso y mirra. Porque el niño Jesús, Cristo, es rey, es sacerdote, es verdadero hombre. Por eso le dieron el oro. Porque él es el rey. En la cruz está el letrero. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Le preguntará a Pilato, ¿eres tú el rey? Y él dice, sí, tú lo has dicho, soy rey. Y para eso he venido. Pero mi reino no es de este mundo. Los magos de Oriente miraron 30 años después, 33 años después, proféticamente, que Cristo en la cruz sería el rey de Israel. Pero también, Cristo es sacerdote, no de acuerdo a la tribu de Leví, sino sacerdote al estilo de Melquisedec, como lo dirá toda la carta a los hebreos. Cristo es rey, Cristo es sacerdote, él nos comunica con Dios, porque el sacerdote es un puente entre el mundo y el cielo, entre los hombres y Dios. Cristo es sacerdote, pero también los magos le dieron mirra, una sustancia amarga, para indicar que Cristo es verdadero hombre. Y como hombre, como ser humano, comparte la belleza, la alegría de la vida, del cariño, de la familia, del amor, pero también, comparte la parte difícil de ser personas, de ser humanos, el dolor, la enfermedad, el desamor, la violencia y la muerte. Y ahí está clara esta realidad. de hecho, cuando está en la cruz, le dan a beber mirra, porque él muere en la amargura de la cruz. Esos regalos que recibe el niño de parte de los magos de Oriente, son también regalos para ustedes y para mí. Esos regalos también significan para nosotros cosas importantes. La primera, el oro. Ustedes y yo tenemos una dignidad que Dios nos ha regalado, porque él nos creó a imagen y semejanza suya. El ser humano es rey en plenitud. Tenemos una gran dignidad, una grandeza que a veces ni siquiera podemos imaginar, pero también el incienso, porque ustedes y yo también participamos del sacerdocio de Cristo, ofrecemos a Dios nuestra vida, la mejor ofrenda de nosotros. También somos puente entre el mundo y el cielo, entre los hombres y Dios, no sólo el sacerdote, no sólo el obispo, ustedes también como papás, como mamás, como fieles laicos, también ejercen este pontificado. Están llamados a llevar a sus amigos, a sus hijos, a sus hijas, a Dios, ser puentes, para llegar a Dios. Pero también está este lado opuesto, el otro lado de la medalla. Somos seres frágiles. Eso significa la mirra, frágiles. Probamos la amargura, el dolor, las dificultades. ¿Quién de ustedes no sabe lo que es un dolor, una preocupación, un problema? Todos, todos, sin excepción, participamos de esa realidad humana que culmina en la enfermedad y en la muerte. Todo lo que decimos de Cristo siempre lo decimos de nosotros con toda la distancia que eso implica, infinita entre Él y nosotros. Pero lo que Él recibe de regalo es también nuestro regalo. Somos reyes, somos sacerdotes, somos seres frágiles. que Dios nos acompañe en este caminar de la vida donde necesitamos saber el rumbo y tener luz. Y no olvidemos hoy a los más pequeños, los más frágiles, los niños y las niñas. Para ellos especialmente son los regalos. Ellos lo merecen todo. Si lo mereció el niño Jesús, lo merecen todos los niños del mundo. Que Dios bendiga a cada niña y a cada niño. Que los preserve siempre en el bien. Que los cuide y los proteja de la maldad humana. Que les permita gozar de la alegría de ser hijos de Dios. y todas las no 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 niña Gracias.